bienvenido una vez más al picanteo señores yo soy reina eve y hoy tenemos un invitado que es un poco prepotente prepotente un malón 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 desde lo mina señores un aplauso a crazy k crazy gracias por estar aquí cómo te sientes en el día de hoy pero lo que siempre para peluches la vibra en el trabajo peluche peluche de verdad mujeres hoy tenemos un contenido un poco diferente más dinámico porque me dice que tú eres el que trajiste la velocidad al dembow eso es la eso entonces hoy tú me vas a tener que comprobar para ver si tú de verdad eres duro te voy a dar 30 segundos para adivinar frases dominicanas son frases que todo dominicano se la sabe entonces tú que eres dominicano de lo mina te la tienes que saber ok aquí están tus palabras tú vas a coger una 30 segundos ahí por favor vamos una dos y tres dale coge la primera cuál es bien la otra dale rápido rápido de la próxima la próxima honguito oye con guito a lo foque a lo foque bien el acá que lo que que lo que oye eso está todo está ok está todo y todo frío frito con salame frito con salame ay dios santo dios ay 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 de 10 esas palabras son un tro de palabras raras fueron fácil que lo que está todo frito con salame la verdad que están escritos como raro pero ese es el punto para ver si tú eres rápido de verdad no estás heavy bueno la próxima dinámica vamos a hacer tú me dijiste que tú eres un malito mele que tú eres peluche eso quiere decir que tú te sabes todas las mamichulas de rd vamos a ver aquí están todas las mamichulas vamos a ver si tú las reconoces vamos a comenzar con esto primero espérate vamos a ver quién es esa jessica no la pelveza la pelveza la pelveza espérate espérate no porque que jessica tiene el mismo tatuaje ahí de verdad de verdad se parece se parece pero es la pelveza no yo lo dije después recuerda que esa foto dijeron que no cuéntamelo cuéntamelo que lo dije después de una vez ahí mismo está bien está bien tiene la primera ok chay así no sé vitaly sánchez diablo team vitaly espérate la mesa esta te la tienes que saber esta parece a la piri la otra la piri esta era piri y esta y la otra pamela no es oye para con pamela la chasca está ah tú ves pero la otra la piri todo frío y esta quién es esta es la reina honey la reina de la radio la reina de la radio la caro brito almeria alcántara almeria alcántara oye oye almeria no tiene tu views y esa es que estas mujeres cambian de cuerpo cada rato es difícil qué proceso esa esa es alessandra no sandra verocal ah no un de solo de solo esta yo sé que tú te la sabes apóyame apóyame sí tú sacas ella ha cambiado de cuerpo par de veces no sé si vaya a reconocerte jailín jailín la más viral tú sabes que soy mamá es la insu la insu y la última esa es la rival de sandra caro brito de caro brito sandra verocal cuál cuál es más buena yo no quiero problemas con crazy no claro claro de jailín y la perversa cuál es más buena la perversa la pelve uy y de la chaca y de la pirri la chaca bueno señores eso fue todo por hoy muchas gracias por estar aquí denle like y suscríbanse a mi canal comparte este contenido esto fue el picanteo wey no 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 Gracias por ver el video.